Para este espacio, pero para el programa en general, yo reflexiono mucho sobre cómo informamos, qué hacer para no errarle al foco. Y me parece que en un tiempo de tanta chatura, de tanta mediocridad, de tanto ombliguismo por parte de nuestra dirigencia política, pero también de nuestra dirigencia empresarial, sindical, y ni qué hablar de la referencia mediática, los programas más escuchados, más vistos, las tapas de los diarios más vendidos, tenemos más que nunca que levantar la vista, porque lo importante de lo que nos pasa, que nos pasan un montón de cosas como sociedad, como seres humanos individuales, pero también como pueblo, como colectivo, no está pasando solamente acá, sino en todo el planeta. Todos los fenómenos que nos cruzan, que nos embrollan, que nos complican, que nos hacen preguntarnos sobre el futuro, son fenómenos globales. El malestar con la época, la vida que se precariza, la levedad de los vínculos, el futuro incierto, incluso en los pequeños detalles, en lo más inmediato, de qué vamos a vivir, cómo, por qué, para qué, la violencia que está a flor de piel, acá y en todas partes, el insulto a flor de labios, son todos fenómenos mundiales. Igual que el deterioro salarial, que por supuesto acá se ve exacerbado por una crisis tremenda que vivimos desde hace cinco años y que viene desde ese momento recortando fortísimo los ingresos de la mayoría. Muchas veces yo pienso, cuando armo esa agenda y pienso de qué hablar acá, pienso que Santi Juncal, nuestro columnista internacional, debería venir todos los días. Después también resulta que nosotros acá buscamos también entretener, informar, pero sin abrumar y quizás repasar todos los días noticias internacionales. En este contexto puede resultar un peso, puede resultar algo medio lubre para hacer todos los días y con esa intensidad. Pero uno levanta la vista y se da cuenta de que detrás de los que se amenazan con cagarse a piñas, con los que se retan por las cámaras y dirimen la interna gritando unos a otros, hay algunas advertencias que empiezan a escucharse que son realmente tremendas. Este fin de semana, por ejemplo, en Egipto, habló el secretario general de la ONU. Te quiero compartir 30 segunditos de lo que dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que veas hasta qué punto estamos viviendo un punto de inflexión. Los impactos mortíferos del cambio climático ya son actualidad. Los daños y pérdidas ya no se pueden barrer debajo de la alfombra. Es tanto más imperativo como que es una cuestión de solidaridad internacional y justicia climática. Aquellos que menos contribuyeron a la crisis climática son aquellos que cosechan las tempestades sembradas por otros y están pagando con impactos para los cuales no tienen ni los medios de preparación ni de alerta rápida. Por ello pido que haya de aquí a cinco años un sistema de cobertura mundial de alerta precoz o rápida y por ello pido que todos los gobiernos aprovechen estos beneficios inesperados del aprovechamiento de carbono. Bueno, lo que dice es que nos estamos adentrando en un infierno climático. En un infierno climático, repito. Hay, no sé, hay noticias que se apilan y que uno dice bueno, no pasa nada, esto es algo para el futuro. Pero hay dos cuestiones que se presentan como ajenas a esta cuestión y no lo son para nada. Una, las heladas a destiempo que arruinaron una añada entera de vino en la cordillera y cosechas enteras de frutales que van a faltar durante los próximos meses. Otra, el mes que viene se va a levantar acá en la pampa húmeda la mitad del trigo previsto por la sequía. Una sequía que se comió ocho millones de toneladas de trigo que iban a ir al pan que comemos todos los días o a las exportaciones que traen dólares que usamos todos los días. ¿Querés otra? El domingo llovieron 100 milímetros, lo que llueve en un mes acá en Buenos Aires. Entonces tenés por un lado la sequía extrema que arruinó campos enteros que nunca en 100 años se habían arruinado. Por otro lado, una lluvia histórica que no se veía hacía décadas. En unos pocos minutos colapsó absolutamente toda la infraestructura. Por otro lado, la cosecha de vid arruinada no está hablando del futuro Antonio Guterres, el jefe de la ONU, está hablando de hoy. Y eso que dice es lo que dice siempre Anita Aneise, acá nuestra columnista climática, que dice, che, ojo, porque el peso del calentamiento global va a recaer más sobre los países del sur, como el nuestro. Bueno, son lugares donde se están discutiendo temas importantes y lugares a los cuales le prestamos mucha menos atención que a la interna, que a la boludez, que a la ministra de Trabajo si dijo que prefiere ganar el mundial o bajar la inflación y demás, pero que están detrás de las cosas cotidianas que nos pasan. No son una entelequia lejana. Otro lugar donde se está discutiendo un tema importante es en la cumbre de Indonesia, del G20, que por supuesto va a transitar el programa de hoy, pero ahí lo que se está discutiendo es si va a terminar la guerra de Ucrania y en todo caso no va a empezar otra, porque Taiwán es muy parecido a Ucrania en tanto conflicto entre potencias y encima es entre una potencia mucho más poderosa que Rusia y el mismo enemigo que es el que está detrás de la OTAN, que es Estados Unidos. Es China el que amenazó durante todo este año con entrar en guerra con Estados Unidos por eso que considera una intromisión en su país, como por ejemplo que la presidenta de la Cámara de Diputados haya ido a Taiwán, considerado por eso es un país enemigo. Bueno, la verdad levantar la vista también implica ver que la forma en la que nos acostumbramos a organizarnos y a vivir se está muriendo de vieja. La democracia liberal se está muriendo de vieja porque el Luis Juez lo dijo muy toscamente y por eso se levantó el escándalo que se levantó cuando dijo, bueno, cómo vivimos de la democracia para acá. Claro, pareció perder de vista el hecho de que la democracia es mejor que la dictadura, pero la democracia aún siendo mejor que la dictadura está dejando de brindar las respuestas que la sociedad y que la población pide. Y esto, mucho más finamente que Luis Juez, lo dice Branko Milanovic, un economista serbio que yo muchas veces les he citado acá, que yo lo heredé de Esloto, es el máximo especialista en desigualdad global. Este fin de semana publicó un ensayo súper lúcido que me leí anoche, les recomiendo muchísimo, después lo comparto en mis redes, donde analiza esto de manera muy descarnada. Dice esto, mira, escuchá un fragmentito. Si la parte más exitosa de la humanidad está organizada de acuerdo con los principios A y nuestra experiencia histórica y cultural nos dice que la mejor manera de organizar la sociedad es B, ¿cuánto tiempo puede persistir esta tensión? O tendremos que derivar algunos principios generales de A y aplicarlos en todo el mundo, o las sociedades que actualmente aplican A pueden pasar a B. O B podría ser económicamente más exitosa. Se refiere al modelo chino y al modelo europeo, norteamericano, o de algún modo nuestro. Lo único que no puede durar para siempre, dice Branko Milanovic, es que sigamos creyendo que B es la mejor forma de dirigir las sociedades, mientras que empíricamente las sociedades más exitosas se dirigen de acuerdo a A. Claro, las sociedades más exitosas hace tiempo que son las de Asia y las menos exitosas en términos económicos, sociales, productivos y culturales son las de Occidente. Occidente se está quedando atrás. Y no lo dice solo Branko Milanovic, lo dijo Boaventura de Sousa Santos, que es un teórico portugués de izquierda, súper grosso, que le acaban de dar un doctorado de honoris causa acá en la Universidad de 3 de febrero. Y él destaca, al recibir ese doctorado, dice, che, ojo, porque los que aplicaron las sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania son el 90% de la cúpula de la ONU, del Consejo de Seguridad, son el 70% del PBI mundial, pero solamente el 15% de la población. Esto quiere decir que, si bien todo Occidente tiene la banderita de Ucrania en Twitter y un montón de gente está sensibilizada contra una invasión tremendamente escandalosa que es la que llevó adelante Putin, un autócrata, un jefe de una banda de oligarcas que se repartieron en el Estado obrero ruso cuando se cayó el muro de Berlín. Bueno, si bien Occidente está muy conmovido por esto, la mayor parte del mundo no lo está. Y en esa mayor parte del mundo es que están mirando cada vez con más desconfianza a la democracia liberal. Bueno, son cambios mucho, mucho más profundos que los que puede generar acá la alternancia entre partidos o la discusión entre los retazos de los partidos que quedaron y que formaron las coaliciones también hoy viejas, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Son movimientos tectónicos, movimientos mucho más importantes, puntos de quiebre que nos exigen eso, levantar la vista, salir de la chicanita cotidiana para entender de dónde vienen las cosas que nos están empeorando la vida y que generan cada vez más incertidumbre. Levantar la vista es difícil porque, como digo, nuestra diligencia no lo hace a ningún nivel. Pero de vez en cuando, con algunas lecturas, con algunas escuchas, con algunos debates, se puede hacer y me parece a mí, por lo menos, vale la pena. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich. Pasaron cosas. medio bonus, PAWLSlo, ¡Gracias! .